¡Vale, vale, vale! ¿Quién empieza? ¡Empieza Gallardo! ¡Se lo damos! ¡En 3, 2, 1, empiezo! ¡Yo, que matá! ¡Empieza Gallardo! Me parece que alguien ha desencadenado a Llango Por lo menos te quemo el pelo Oye, loco, si eres el peor de tu pueblo Oye, primo, en esta mierda te lo digo en la cuadrícula Mira cómo va la mierda, la rima vincula Saben que tu rima es ridícula Piensa que Llango solo es un esclavo al principio de la película ¡Vale, hermano! Así que trato Hermanico, sabes que ahora mismo yo te mato En verdad, hermanico, eres transcurso Pues yo soy DiCaprio, en verdad tengo fondo Tienes fondo, pero saben que eres tonto La clavo como Mutombo Y en esta mierda eres un payaso Recuérdate en la peli de este alca Samuel L. Jackson L. Jackson, que dice mi primo Que en verdad que te crees que vives en full fiction En verdad te pongo los grilletes Es fácil es venir de The Vic cuando tu mamá paga billete Sí, mamá no paga el billete Loco, yo tengo un sueño Venir aquí, formar parte de este gremio Y me lo gano estando con niños pequeños Con niños pequeños No me toquen los cojones Que estos son improvisaciones Has visto en mi equipo se juega el toque No sabía que todo era miope Y esa me la soltaron Cuando vine a Macbeth en 2014 ¿Vale? Así que cállate cabrón Caos al final se hizo un nombre Un nombre en 2014 Nadie se acuerda de a ti por aquel entonces Eres una mierda de participante Frente al cáncer Yo soy un duende Y yo primo, primo Reviento el evento No voy a decir que me cago en tus muertos Por eso de entonces producía talento Pero se gana con el tiempo Oye hermanico, ¿qué dices? En verdad compadre hermanico Que me lo comas En verdad compadre con escribillos Tú en Oklahoma, barrería en los pasillos Mira como va la mierda chiquillo Demasiado bueno cuando lo hago sencillo Mira como sueno y siempre te cepillo Yo tengo relleno y su relleno es el estribillo Mi relleno es el estribillo Voy a ir a la iglesia y me reviento todo el cepillo Para mí hermanico, para los míos Yo no creo en Dios, yo creo en mis... Míos ¡Tiempo! ¡Ruidos chavales! Vale, cuidado lo tenéis Me voy a hacer tres, dos, uno Se la lleva todo ¡Ruido para Gallardo!